¡Hola! ¡Buenas a todos! ¡Buenas a todas! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más a Dead by Daylight, a la historia de Freddy Krueger, de Quentin Smith y de el nuevo mapa. Ya sabéis que siempre que sale un nuevo DLC, un nuevo asesino, un nuevo superviviente, os traigo sus correspondientes historias en este tipo de vídeos. Vale gente, así que lo dicho, si os mola no sabéis de apoyarlo con vuestro licazo, vuestro comentario, suscribíos si no lo estáis para amor y nos vemos durante el vídeo. ¡Hasta ahora! Incluso en vida, Freddy Krueger fue una criatura digna de cualquier pesadilla para aquellos que lo conocieron de verdad. Oculta tras una máscara de amabilidad y simpatía, la auténtica naturaleza de Freddy solo era conocida por sus víctimas. Cuando éstas pudieron al fin hablar, los padres de Springwood rastelaron a Freddy y se tomaron la ley por su mano. Pensaron que el fuego les había librado de un monstruo aquella noche y que sus hijos por fin estaban a salvo, pero un mal tan poderoso como el suyo siempre encuentra la forma de sobrevivir. Pasaron los años y el horror se enterró. Sus víctimas lograron olvidarlo todo. Entonces, de alguna manera, Freddy regresó y los sueños se convirtieron nuevamente en pesadillas. Freddy centró su ira en aquellos que creía que le habían perjudicado, y especialmente en su verdadera obsesión, Nancy Hulbrook. No obstante, subestimó la fuerza e ingenio de ésta, quien junto a Quentin, su amigo, se las arregló para debilitar a Freddy, mutilarlo y darlo por muerto una vez más. La muerte no había querido acoger a Freddy en su primer encuentro. ¿Por qué querría hacerlo ahora? Una vez más, volvió a resurgir, sediento de venganza, y esta vez su ira arremetió contra el chico que le había impedido llegar hasta Nancy, su obsesión número uno. Freddy invadió los sueños de Quentin, aterrorizándolo noche tras noche, hasta agotar su fuerza y su entereza. Cuando llegó el momento, obligó al chico a volver al oscuro reflejo del colegio Batam. Allí consumaría su venganza. Freddy acechó al muchacho por los pasillos del colegio. Se tomó su tiempo, saboreando cada momento de la persecución. Esto era lo que más disfrutaba, el olor del sudor en el aire, los jadeos irregulares de su respiración aterrorizada. Podía jugar con él como con un muñeco. Allí estaba el chico, al final de un largo pasillo, demasiado cansado y asustado para seguir huyendo. Resignado a su destino, Freddy empezó a acercarse con los brazos extendidos y arañando la pared con sus garras. Sus puntas rasparon una tubería y el chirrido metálico agudizó el terror del muchacho. Una lluvia de chispas cayó sobre el líquido que cubría el suelo de azulejos. Surgió una llama azul que rápidamente se esparció por todo el pasillo. El chico salió corriendo mientras Freddy se abría camino entre las llamas con una furia inusitada. Atravesaron salas y paredes como una exhalación hasta que llegaron al sótano de Freddy. Allí no había escapatoria. Freddy se acercó lentamente al chico. Su miedo era tan intenso que Freddy casi podía saborearlo, pero sus ojos brillaban con un odio desafiante que era casi admirable. Freddy levantó sus garras, pero de repente sintió otra presencia junto a él. Algo antiguo, poderoso y oscuro. Una nube oscura lo envolvió. Lo único que podía sentir era un ruido de vigas de madera doblándose y crujiendo en la distancia. Y el gemido reverberante de metal contra metal. Algo arcano e irreconocible. A medio camino entre un idioma y el terror más puro. Tras caer y dar vueltas en el vacío, Freddy se encontró de nuevo en el colegio. Pero no era su colegio. Parecía el mismo, pero había algo diferente. Sus poderes se habían reducido en algunos aspectos y agudizado en otros. El chico parecía haber desaparecido, pero otras víctimas recorrían los pasillos. Algunas serían intrascendentes. Otras se convertirían en sus nuevas presas favoritas. Todas sucumbirían bajo sus garras. Cuando se enteró de que la madre de Nancy había desaparecido, Kentin Smith entendió al instante que su victoria había sido efímera. Aunque su plan parecía haber funcionado a la perfección, Freddy Krueger volvía a vencer a la muerte. Sin embargo, Kentin no iba a tirar la toalla. Tal vez necesitara varios intentos, pero juró que encontraría la manera de derrotar a Freddy de una vez por todas. De lo contrario, solo sería cuestión de tiempo que Freddy triunfase y Nancy desapareciera para siempre. Alguien como Kentin jamás llamaría la atención en una biblioteca, sin importar lo extraños que fueran los libros que pedía. Devoró toda la información que encontraba sobre mundos oníricos compartidos, sueños lúcidos y métodos de control del espacio onírico. Obligándose a mantenerse despierto mediante la ingesta constante de pastillas y bebidas energéticas, inspeccionó tomos polvorientos y descubrió leyendas sobre los demonios que habitan los sueños, atrapan a sus víctimas en un limbo y se alimentan de su terror. Estudiaba rápido, pues sabía que Freddy volvería pronto a buscarlo. Poco después, Freddy comenzó a aparecerse en sus sueños. Al principio se mantenía en la periferia, jugando con Quentin e intentando agotarlo. Gracias a sus nuevos conocimientos, Quentin fue capaz de identificar los puntos débiles del sueño, pequeñas grietas en las que crear vías de escape. Puso a prueba sus habilidades cautelosamente, ocultando sus cartas y esperando que le diese cierta ventaja para poder derrotar a Freddy. De repente, una noche se encontró en el entorno familiar de Badam. Freddy se había cansado de jugar y había decidido finalmente acabar con él. Quentin corría por el colegio mientras sus ojos veloces reconocían el terreno en busca de algo útil que pudiera utilizar en ese laberinto de pasillos. Encontró un cubo de disolvente de pintura y rápidamente pensó en un plan. Una vez lista la trampa, esperó, haciendo de señuelo para traer a Freddy hasta el lugar idóneo. Y allí estaba, arañando el metal con sus garras mientras se aproximaba para acabar con él. Quentin se permitió un segundo para disfrutar de la cara de sorpresa de Freddy a medida que el pasillo se incendiaba y salió corriendo. Atravesando el edificio, hacia la salida que sabía que existía. Si conseguía herir a Freddy, debilitarlo y escapar del sueño con vida, acabaría derrotando al monstruo tarde o temprano. Las grietas del sueño se cerraron ante sus ojos, bloqueando su vía de escape. Se encontró de nuevo en la habitación secreta de Freddy y no había escapatoria. Mientras Freddy lo acorralaba y una siniestra sonrisa se dibujaba en su rostro deforme, Quentin ardía con el anhelo de ver al monstruo finalmente aniquilado. Deseó haber sido él, y no su padre, quien lanzara el bote de gas que acabó con la vida de Kruger. ¿Quién degollara a Freddy? ¿Tal vez este deseo fuera suficiente? Al fin y al cabo, no era más que una dimensión dentro de su propia mente. Dejó que su ansia lo consumiera, centrando todos sus pensamientos en desear la muerte de Freddy. Su visión se nubló con turbias espirales de humo y, cuando se despejaron, estaba en otro sitio. ¿Era otro sueño? En ese caso, no era el suyo. Era frío y desconocido. Una luz parpadeante llamó su atención y se dio cuenta de que estaba junto a una hoguera y de que no estaba solo. Otras personas estaban atrapadas con él y necesitaban su ayuda. Este ya no es el colegio Badam, donde los niños reían, aprendían, hacían amistades para toda la vida y colgaban dibujos en las paredes. No es más que un reflejo oscuro de las pesadillas de aquellos que sufrieron aquí. Las paredes rechinan bajo el peso de la historia. Los acontecimientos que deberían haberse olvidado están grabados para siempre en el yeso y la piedra e impregnan los pasillos de dolor. Solo una parte del edificio está reflejada con precisión en esta versión oscura. La escuálida habitación donde vivía y trabajaba Freddy Krueger. La zona escondida del sótano donde cometió los actos repugnantes que consternaron a la ciudad y lo condenaron a muerte. Este lugar pertenece al subconsciente, a una pesadilla abominable que cobra vida. ¡Suscríbete al canal!